Sí, hay líneas prendas, realmente. Lo que pasa es que el Día del Padre es un día preponderante dentro de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que todos los chicos y chicas también tienen muy en cuenta estas fechas, el Día del Padre, el Día de la Madre, como para hacerle algún presente, algún regalo. Y por eso es que uno se aboca a traerle más o menos prendas de que a los padres les sean útiles, prácticas, ponibles, y además prendas que sean atemporales. Es decir, que lo que usen esta temporada para la próxima también les sirva. Por ejemplo, aquí tenés camisas rayadas, cardigan de lana, Monte Carlos, camperas de símil cuero, un color rarísimo, que es un color gris precioso. Tenés estas camperas desmontables, que están muy buenas. Esto, por ejemplo, la brisa sigue, es como que si tuviese un chalequito. Este chaleco se desmonta y podés usar la campera sola. Es decir, es una campera original y es una doble prenda, ¿me entendés? Y como eso tenés suéteres, sobre todos, sacos. Mostrarnos otras camperas, ¿esta qué textura sería? Es como un rompeviento impermeable. Claro, esto es un tipo rompeviento. Después tenés la de símil cuero, que es la clásica. Pero también, díselo, muy buena la calidad, la textura, esto es muy bueno. Sabés que son prendas elegidas como para que sean de buen resultado. Tenés también camperas en gabardina, hermosas, matelaseadas. ¿Ves, Carlitos? Ahí tiene cierres, es como muy original. Tiene baseados bolsillos también. Pero claro, ¿sabés qué? Es una campera clásica, un tipo parca, que para los padres le viene re práctico. Es una campera informal y además para estar bien vestido. ¿Celular? ¿Podés llevar plata? ¿Podés meter pañuelos de todo? Bueno, digamos celular. Lo demás... Es verdad, es relativo. El celular nunca falta. No, es verdad, es verdad. Pero son prácticas. Por sobre todas las cosas, prendas prácticas, lindos colores. Después hay variedad de enchilas también. Bueno, vemos el clásico gris y negro, pero también tenés en azul, en rojo. Sí, ahí en... Esto es el neopren en azul, es una campera hermosa. ¿Viste el nuevo material que viene ahora? Es frizado por dentro. Es una campera que te sirve para la lluvia y, por ende, para el frío es perfecta. ¿Tenés la campera camuflada que le gustan mucho a los padres jóvenes? No sé si se ve bien, Carlitos, ahí. Tiene mucho abrigo eso. Además es abrigado, es todo frizado, es una campera muy linda. También esto es neopren y es una prenda que sirve mucho para el frío, inclusive hasta para... Son los tipos de tela que se usan los trajes para buceo y para nieve también, para esquiar. ¿Me entendés? Entonces, para nuestro clima es perfecto. Está bien. Es perfecto. Vemos que tenés... También tenés los, por ejemplo, sacos de brocato en distintos colores. Este es un rojo con negro, es hermosísimo. Qué presencia la corbata. Con sobre todo... Increíble. Lo podés usar con un jimmy y queda perfecto. Lo podés usar así en forma, digamos, más festiva o un alto sport, con un pantalón satinado y queda muy bien. Después hay suéteres en todos los colores. El tipo Bremer, que es el suéter clásico para el padre. El JTB, que es el suéter por excelencia para cualquier oportunidad. Lo usás con una camisa de vestir, corbata o con una remera, cuecito redondo y queda perfecto. Tengo pantalones de cordero y perfumes, también un champancito para brindar para el padre. ¿Eso es para descorchar acá? Totalmente. En cuanto terminemos la nota, la descorchamos. Bueno. Y lo bueno también es la variedad en pantalones, que vemos de... Tienes pantalones de cordero y pantalones de jim en todos los tipos de jim. Camisas. Es decir, hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Como para complacer a los papás. El accesorio es importante, ¿eh? Así que tenés las corbatas que no son... Hay corbatas, corbatines bellísimos. Realmente son los corbatines de diseño que no es tan fácil conseguir. Los tiradores que se usan mucho, buenos cintos, bufandas. Es decir, hay de todo un poquitito como para que se pueda quedar bien con el papá. Bueno, vemos las camisas manga larga que pueden... También, esto es algo muy ponible. Siempre que podemos, lo rescatamos. Porque, bueno, la camisa nunca pasa de moda. Mirá, tenés camisas manga larga en distintos tonos. Distintos motivos. El rayado que se usa muchísimo y realmente es una prenda muy fina. Es una camisa muy fina. Queda muy bien. Tanto para un alto sport como para vestir con corbata. ¿Me entendés? Qué buen diseño de color y combinación. El jean con el pullover y la campera allí detrás también. ¿Viste qué bueno? Bueno, eso también es otro pullover Monte Carlo. Esto es una campera de 100.000 cuero en azul. Con un jean elastizado tipo chupín. Además, muy buenos precios. Te digo uno, por empezar, por ejemplo, los chupines elastizados, 290 pesos regalados. Bien. Es decir, es contribuir a los chicos para que queden bien con el padre. Máxima teniendo en cuenta la actual situación económica que estamos viviendo. Es decir, uno tiene que ponerse también a la altura de los bolsillos de la gente, ¿no? Bueno, pantalón de vestir. Sí, pantalones de vestir en todos los colores. Es el pantalón clásico, que es el pantalón para los papás que usan para vestir. Vamos viendo también la importancia de tener en cuenta diferentes texturas, porque realmente uno puede observar detrás los sacos que hay, qué lindos que son. Es el pantalón de vestir clásico de sarga, que es muy buscado para esta época. Es un pantalón más gruesito, tiene muy buen corte y el calce es excelente. Y después los distintos pantalones de tela mecánica o... ¿Qué buenos tacos también? Esto es de dama. Ajá. Pero acá tenés, por ejemplo, ya lo que es esto, es un saco de cordero hoy con la camisa, que hoy precisamente vino una niña a reservarlo para el Día del Padre. Precioso está este. Está vendido. ¿Tenés algo parecido? Con las dudas. Hay cosas parecidas. Hay prendas parecidas, pero no iguales. Bueno, también los sacos que son muy ponibles, los que tenés allí... Los gabanes, el clásico gabán. Realmente podemos dar cuenta de que cuando se va a una fiesta o se tiene alguna eventualidad de presencia, el paño es muy lindo, esto es un pelur, no es el paño naval, ese pelur es hermosísima la calidad de esto. Súper abrigado. Te voy a mostrar para que veas la terminación, que esto es importante siempre cuando vayan a comprar una prenda. Fíjense en la terminación. Eso pone en evidencia la calidad de la misma. ¿Te das cuenta? Muy bien terminado. Bueno, ¿cómo vas a estar trabajando mañana? Porque esta nota... El sábado. Claro. El sábado va... Creo que medio día. Medio día. Desde las 9 hasta la 1 más o menos. Y por la tarde ya no, ¿viste? Pero vamos a ver cómo se presentan las cosas. Por ahí también... Igual a lo mejor no quieren comprar para el Día del Padre, pero se quieren comprar para alguna ocasión en particular, ya tienen un panorama. No, sí, por lo menos saben qué es lo que hay. ¿Y cómo estás trabajando? ¿Y por hoy tenés... Con respecto a todas las tarjetas, Argentcar, Mastercar, Visa, Visa Naranja, es decir, todas. Y además con gente que uno conoce también la clásica cuenta corriente, ¿viste? Y además preguntarte tus horarios y días de atención. Hablábamos puntualmente de mañana porque es feriado para que la gente tenga en cuenta que puede venir por la mañana. Pero lo que respecta a los días de semana... Generalmente de 9 a 2 y media o 1 de la tarde. Y por la tarde de 5 a 9, 9, 9 y media de la noche. Hago estos horarios puesto de que hay mucha gente que trabaja y en horarios de comercio no puede venir. Entonces al salir pueden pasar por aquí. Sin olvidar que hoy apuntamos mucho para el Día del Padre, pero seguís teniendo todo lo de mujer. Todo, todo. Y hay de todo, vestidos preciosos, camperas, trajecitos, suéteres. Bellísimo todo. Realmente muy, muy lindo. Recordanos la dirección. Ramírez, 1177. Y mi teléfono es 4954-421. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por molestarse hasta acá. Y deseo a todos los padres el mejor de los días y muchas bendiciones. Y que los hijos acuerden de ellos. Que se acuerden.